Chau, 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 chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. No me importa la misma, no tiene buenas cosas, no piso ideas, de pedir las buenas nuevas cosas. No me importa lo que digan, voy a matar desde todo un sello. No me hablan de lo que no tengo, pelean por ellos. No me hablan de eso, sin solamente afrontar en el resumen, me hablas de los peces, pero el tiburón no hace correr a los jardumen, lo saca del miedo del cristal, estoy relajado, me gusta disfrutar los días soleados, como el bici está en el tejado. ¡Tiempo! ¡Fuerte aplauso! Una, una cuenta de 3, 2, 1... Pasadinámica.